y y y y y y y y Gracias. 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 Qué bueno. ¿Cómo va el semestre? Duro pero... pero dándole. ¿Y tú qué tal? Bien, con puros trabajos encima pero bien. Ja ja ja, yo también, ya también. A ver... ¿Ya te gusta tampoco escuchar al sensei? No, yo no lo escucho. Gracias. Aló. Alejandra. Sí, ahora sí se escucha bien. Listo. Voy a quitar el volumen de acá de... Listo, ya. Sí, ahora sí está bien. Bueno. No está tronando por su tierra. No, por aquí está haciendo sol. No está. Muy bonito. Ah, no, mija, hoy se va a quemar un cea ahí. Sí, hoy usted se va a quemar un buen sol. Excelente, se ve bonito. Sí. Qué bien, me alegra mucho. Qué bueno. Está Camilo García, está Cristian Medrano, Xiomara, Alejandra, Rocky. Bueno, listo. Omar, ¿cómo? ¿Cómo ponemos estos chicos? ¿Cuándo me ve? Se está cortando el audio. No, no. No, no. No, no. No, no. No. Buenas tardes. Hola. 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 ¿Quién saludo? Hola, Sensei. ¿Cómo está? Ni idea quién saluda. Sensei, yo a las tres tengo fisioterapia. Sensei, ¿cómo está? Buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Cómo está? ¿Está yendo? Muy bien, muy bien. ¿Cuándo? Estuvimos en el conversatorio de la Federación Colombiana de Caracé, ahorita a las 10 de la mañana. ¿Cómo está? ¿Bien o no? ¿Cómo está? Bien, 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 afortunadamente. Bien, ¿cómo hago para verlos todos en la pantalla del computador? ¿Qué no he podido ver? Sensei, usted en ese momento está como con anfitrión. Tiene, digamos, como las mismas herramientas que yo tengo para verlos. En la parte superior derecha, hay tres tipos de vista que usted puede elegir, que es vista del hablante y la vista de todos. Puede elegir la vista de todos y puede ver todo el panel completo en el computador. ¿Cómo, sensei? ¿Cómo, sensei? ¿Cómo, sensei? ¿Me recuerda, por favor? ¿Me repite, por favor? ¿Se le quedó? No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. Juan, ¿en qué parte lo encuentro? Hay tres punticos. Sensei, la parte superior derecha. Ahí usted tiene dos opciones de vista. La vista del hablante y la vista de todos los que están conectados. Está uno, se queda conmigo. Asterisco. No me está haciendo uno más. 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 Pero si solo nos ve... Si solo nos ve a Aleja y a mí es porque somos los únicos que tenemos cámara activada. Sí, porque el hermano tiene un cabalado. Porque tiene uno, dos, tres o más. Camilo García, Aleja, su otro peso. Sí. 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 Es como para verlos todos en cuadro, señor. Sensei, en la parte superior derecha, ¿se tiene la posibilidad de ver su imagen o la imagen de todos? No, 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 no. Gracias. Gracias. Eso, Camilo, pues, ¿quién? ¿Qué pasa, Senzi? Sí, Camilo, yo veo... ¿Señor? Yo no veo de pantalla. En la pantalla no veo ningún... Nada, no veo ningún... No veo ahí. En el celular sí los veo a todos. En el computador veo. Yo también sé más bien... No entiendo, Senzi. Entiendo que van a comenzar ya, que por favor se pongan en Musubidachi. Ok, gracias. Ok, gracias. Gracias. No. Gracias. 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 Bien. Yo lo estoy escuchando. Listo, Sensei, se escucha mejor. Gracias. Bueno, vamos a ver. ¿me ven bien? ¿sí? ¿me ven? ¿listo Camilo? ¿sí? 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 ¿yú? ¿sí? 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 ¿no ¿sí? ¿ne ¿лар ¿sí? ¿no ¿no ¿ freak y 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 Q, U, presión y extensión de rodillas. Q, U, abriendo los pies a un lado y al otro. Q, U, sentado, mariposa, pies adentro, mariposa. Q, U, al frente bajando. Q, U, un pie estirado y el otro encima. Q, U, y, 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 y. Q, U, rock, si, hat, yu, yu. Y, 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 y. Q, U, al contrario. Y, 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 y. Q, U, un pie al frente, otro atrás. Sin rebotar. Y, 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 y ¿Listos? Vamos a bajar. Estiramos los pies y soltarnos. Ítalones, arriba. Y, ni, san, chi, go, ro, si, chi, hat, ki, yu. Abrimos los pies al máximo. Derecho izquierdo. Í, ni, san, chi, go, ro, si, hat, ki, yu, 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 yu. Cubramos el pie, rodillas hacia atrás. Í, ni, san, chi, go, ro, si, hat, ki, yu, yu. Cambio. Y, ni, san, chi, go, ro, si, chi, hat, ki, yu, 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 yu. San, san, chi, go, ro, si, hat, ki, yu, 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 yu. Gracias. Listo chicos, vamos al frente, un poquito, vamos a hacer un poquito de saltico del payaso, listos. 1,2,3,4,5,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,8,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9 Rock, stitch, hat, cue, yu. De la icto al frente y atrás. Ixt, knee. Rock, stitch, hat, cue, yu. Listo. Pie del payaso, mano de tijera. Ixt, knee, sam, shi, go. Rock, stitch, hat, cue, yu. Al pie del tijera, mano de payaso. Ixt, knee, sam, shi, go. Rock, stitch, hat, cue, yu. Listo, muy bien. Todos al frente, puño al frente, say, cue. Allá. ¿Listos? Vamos a empezar. Ixt, knee, sam, shi, go. Rock, stitch, hat, cue, yu. Muy rápido. Ixt, knee, sam, shi, go. Rock, stitch, hat, cue, yu. Ixt, knee, sam, shi, go. Rock, stitch, hat, cue, yu. Ixt, knee, sam, shi, go. Rock, stitch, hat, cue, yu. Ixt, knee, sam, shi, go. Rock, rock, stitch, hat, cue, yu. Cambio de pie. Igual. Ixt, knee, sam, shi, go. Rock, stitch, hat, cue, yu. Ixt, knee, sam, shi, go. Rock, stitch, hat, cue, yu. Hat, cue, yu. Y mueva la cadera. Se suelta. Y yoi. Pie izquierdo al frente queda para ahí. Camara. Ixt, atrás. Maigiri y atrás. Listo. 20 veces con cada pierna. Empieza. Nachime. 20 veces con cada pierna. Arranca. Nachime. Duro, vamos. Eso, Laura. Vamos, Xiomara, Alejandra. Duro, duro. Duro. Muy fuerte. Vamos. Vamos. Listo. 20 veces con cada pierna. Con el izquierdo y 20 con el derecho. Acabamos. Listo. Muy bien. Os. Yoi. Vamos a hacer esto. Puña al frente. Patada. Maigiri. Chocotsuki. Listo. Vamos a hacerlo. Treinta veces. Vamos a empezar. Despacio. Ixt. Ni. Sam. Chi. Go. Rock. Sit. Hats. Q. Ju. Ixt. Ni. Sam. Chi. Go. Go. City. Hats. Kiu. Jiu. Ech. Ni. San. Chi. Go. Rock. City. Hats. Kiu. Jiu. Ech. Ni. San. Go. Chi, Go, Rock, Sit, Hat, Kyu, Yu, yi son di, malos pies, malas caderas, it, di, san, chi, y Go, yi son di. Y este es el mismo pie y la misma mano, it, mi, san, chi, Go, Rock, Sit, Hat, Kyu, Yu, it, mi, san, chi, Go, Rock, Sit, Hat, Kyu, Yu, it, chi, Go, Rock, Sit, Hat, Kyu, Yu, it, mi, san, chi, Go, Rock, Sit, Hat, Kyu, Yu, Yu, cambio de pie, vamos a cambiar de pie, el otro pie, Hat, Tai, Hat, Tai, cambio de pie, listos, It, yi son di, san, chi, Go, Rock, Sit, Hat, Kyu, Yu, it, mi, san, chi, Go, Rock, Sit, Hat, Kyu, Yu, it, mi, san, chi, Go, Rock, Rock, Sit, Hat, Kyu, Yu, it, mi, san, chi, Go, Rock, Sit, Hat, Kyu, Yu, yam, saludo, Ot, Ponen cuidado lo que vamos a hacer, ojo, ojo, Maygeri, Pam, Pam, Yakusuki, Maygeri, Pam, 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 Voy a empezar, eso, muy rápido, Pam, 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 Maygeri, Yaku, listo, vamos a hacerlo, Diem vez por un lado, diem vez por el otro, izquierdo al frente, Kamai, listos, y va, Amén, 6, 5, 4, 5, 5, 6, 4, 5, 6, 5, 6, 7, 8, 9, 7, 7, 8, 7, 8, 8, 9, 7, 10, 11, 12, 13, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 21, 21, 20, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 22, 21, 21, 21, 22, 23, 21, 21, 22, 22, 22, 22, 22, 23, 22, Q U Cambio de pie, hand tie ¿Listos? Y vamos Cámara de guardia H Ni San Chi Go Rock Sit Heart Q Duel Yo Llame Saludo Os Ahora Lo vamos a hacer avanzando Ojo Y vuelvo Atrás Y vuelvo Atrás Listo Diez vecescitas Por cada lado ¿Cómo no sale? Y izquierda frente ¿Qué es la maralla? Y izquierda frente ¿Qué es la maralla? ¿Señor suda chica? Toma ahí Trabaja 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 Y atrás Y atrás Y atrás y atrás rock atrás hands cue 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 yo llame y yo pie derecho al frente pie derecho al frente y atrás y atrás come on ahí listos atras knee chi go cue yo 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 listo llame yo saludo os muy bien la cadera el otro lado pueden tomar agüita tomen agüita y lejos y y y a y y y y y y Gracias. Gracias. Antes de las tres tengo fisioterapia. Pues a las tres tengo fisioterapia, entonces me tengo que retirar. Listo. No escuché. Voy. Un saludo. Dos. Y hoy. Pie izquierdo al frente de la marana. Listo. Listo. Vamos a hacer. Mawachigeli. Vamos a hacer eso atrás. Mawachigeli. Yabuzuki. Atrás de la marana. Mawachigeli. Y atrás. Listo. Vamos a hacer que empiezo a cada lado. Listo. Vamos. Empezamos. Hich. Pam, pam, pam. Y atrás. Ni. Y atrás. Chico. San. Pam. Y atrás. Chico. Y atrás. Chico. listo sit at chivo 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 la última pie derecho al frente camara listos aquí pum pum atrás nick sa ojo estamos defendiendo adelante con nosotros ok y vamos atrás pum 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 y vamos atrás listo listo vamos sa sa vamos sa chi go 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 si hat chivo yo y ya me saludo hay terminado yo me saludo listo yo arregla se va en ya no, todavía le falta o lo que vamos a hacer en el puesto en el puesto y caemos yakuzuki pongámosle cuidado yakuzuki el mismo pie yakuzuki pum yakuzuki camada atrás o sea y atrás listo vamos a hacer esa partecita mayerima guachigiri carima atrás listos diez y atrás ni san Chi. Core. Roca. Sit. Hatsi. Q. Joe. Cambio de pie. ¿Listos? El otro pie va. H. Ni. Sa. Chi. Go. Roque. S. Hats. Q. Do. Muy bien. Hay saludos. Saludos. Os. ¿Qué vale, hija? Falta cinco minutos. Vamos a aprovecharlos. Listo. Olokamase. Mira la combinación. Ok. Maigiri. Tabalai Yakusuki. Este pie, el de adelante, diagonal. Diagonal. Uchi uke. Mawashi. Bu. Yakusuki. Y volvemos otra vez al lado. Listo. Ahora, el otro pie. Ojo. Maigiri. Uchi uke. Gidambalai Yakusuki. El pie de adelante, diagonal. Pam. Uchi uke. El pie de atrás, mawashi. Pun. Pun. Y vuelvo a empezar. Ahora, el otro pie. ¿Lo entiendes? ¿Lo entiendes? ¿Lo entiendes? Sensei, por favor, lo repite. Claro. Pónganme cuidado. ¿Vale? Pequena de todos. Maigiri. Pam. Pam. El pie de adelante, diagonal. Pam. Uchi. Mawashi. Para circular. Pam. Uchi uke. Ya. Y vuelvo a empezar a darle el poco a diablo. Listo. Así. Es. 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 donde la vea, córrese hacia atrás, eso, ponga hacia izquierdo, eso, ahora póngase de frente a otro lado, eso, bien, y ahora arranca. Diagonal, eso, diagonal, Mawachi, ya, lo van quedando muy bien, así es, hay que ir atrás, Mawachi, avance Mawachi, ya, lo supo, eso, quédese con ese pie, mira al frente, no, 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 sin ir atrás, porque va bajando de pie, vamos cambiando siempre de pie, listo, Alejandro, yo, ¿cómo va? Empiece a alejar, diagonal, eso, ya, lo supo, quédense, no, Mawachi, Yakuzuki, Mawachi, Mawachi, Unchiuki, Yakuzuki, no, de defensa, ya está, eso, listo, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo 20 veces, sí, despacio, no hay que correr, izquierdo al frente, cámaras, cámaras, listo, cámaras, listo, cámaras, listo, cámaras, listo, cámaras, listo, ya son las tres, 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 listo, ya son Así es. Y regreso a los izquierdos allá al frente para cambiar de pie. Igual. Y cambio de pie. 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 Y cambio de pie.